Nos metemos ahora en temas económicos, pero algo muy puntual. Vamos a hablar de los alquileres en Uruguay. ¿Cómo está el precio, por ejemplo? ¿Cómo está evolucionando? ¿Cómo evolucionan? Me decía Luis Custodio hace un ratito que aproximadamente 15% de los habitantes de Montevideo alquila. ¿Es un dato relevante o no? Luis, ¿cómo les va? Buenas noches para todos. Sí, alrededor de un 15% de los hogares son arrendamientos. Eso en Montevideo es algo más bajo en el interior. Algunos departamentos, Caso Artigas, por ejemplo, al cierre de 2022 andaban por un 10%. Son unos 84.000 hogares aproximadamente o contratos de arrendamiento los que se estiman a últimas cifras de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay. Son datos importantes, son datos relevantes y además esto va creciendo por distintas razones. Hay quienes apuestan un alquiler por cuestiones económicas, no pueden llegar a una adquisición tampoco vía crédito hipotecario. Y después están aquellos que como opción por oportunidad encuentran que no es el momento o que es mejor tomar la opción de un arrendamiento y no una compra. Y entonces se vuelcan a esto. Es una tendencia que además se ha dado ya en otras partes del mundo desde hace bastante tiempo con fuerza y por lo tanto los arrendamientos están creciendo. Vamos a dar los datos del Instituto Nacional de Estadística conocidos en las últimas horas a propósito de la evolución de los alquileres en el mes de junio. Veamos la primera placa, ahí la tenemos. Atención, antes que pasar a los números, el Instituto Nacional de Estadística releva a partir de las bases de datos de la Contaduría General de la Nación y de ANDA. Es una referencia, puede ser indicativo esto, pero tengamos en cuenta que hay un importante auge de alquiler vía aseguradora, por ejemplo, que no son tomadas en cuenta. De todos modos se puede tomar esto como una tendencia, de todos modos, del mercado, quizás el Instituto Nacional de Estadística puede ir sumando fuentes en la medida que va ampliando sus bases. Los valores que tenemos ahí. Una suba de medio punto porcentual en el mes, el acumulado a 12 meses por encima del 6%, en ambos casos, País y Montevideo, unas décimas por debajo para Montevideo en relación con el dato de todo el país como observamos allí. Y un apunte, esto se da prácticamente que con un stock sin muchos cambios, sin cambios importantes. Hablo de la cantidad de viviendas disponibles para alquilar. En 12 meses hubo una caída del stock de tres décimas aproximadamente, junio contra junio del año anterior, de acuerdo con los relevamientos que lleva adelante el Instituto Nacional de Estadística, partiendo de las fuentes que recién informa. De verdad, caída de tres décimas en el stock disponible para alquilar en un año es un cambio muy poco significativo. Como vemos, hay una evolución que está bastante alineada en los promedios de alquileres para Montevideo y el país en su conjunto. Vamos a la siguiente placa y allí podemos observar un poco más ese movimiento. Fíjense ustedes, simplemente esto para tomar como referencia que prácticamente el comportamiento mes a mes, estoy desde fines de 2019 mostrando allí hasta este año, no hay un cambio cerca de esa relación País y Montevideo en cuanto a la evolución. Y arriba pueden ver esas dos etiquetas con cifras que son los promedios, 18.588 para Montevideo, algo más de 17.000, 17.738 para el total del país. En la evolución mensual de los precios promedio, como decíamos, por un lado y para el promedio del país que son un poquito más bajos, pero con un comportamiento similar. Este no es el dato mensual, es el promedio a 12 meses cada mes. En realidad, para tener una elaboración un poco más firme, más sostenida y quitarle la volatilidad del dato mes a mes. Ahora, si hablamos de precios que se ajustan, como pueden ser los alquileres, no es lo mismo el comportamiento de los nuevos alquileres y los contratos vigentes. Generalmente se comportan distinto, ¿verdad? Por un lado podemos tener una larga tendencia, que la vamos a ver en la placa siguiente, acerca de cómo se comportan los alquileres con los contratos que ya están. Y por otro, los nuevos. Ahí vemos los contratos nuevos, que es la línea quebrada abajo, la línea recta, son los contratos vigentes. Hasta fines del año 2020, más o menos, venían por arriba los contratos nuevos. O sea, cada vez que alguien arrendaba, pagaba más de lo que era el promedio que había en el mercado. Allí se comenzó a dar en ese momento un comportamiento muy similar, por unos meses se mantuvo. Y a partir, digamos, que por el segundo trimestre del año 2021, más o menos, se dio una brecha a la baja de los nuevos. Y esa brecha se mantuvo en todo 2022. Eso refleja que se estuvieron renovando, en algunos casos, por debajo del reajuste para que el inquilino se quede. Esto es un síntoma de mercado. Puede haber coincidido con la pandemia también. Salida de pandemia en meses posteriores, ¿verdad? Y duró hasta no mucho tiempo. Pero para 2023, que ahí estamos viendo, cierre 2022 y arranque 2023, acá lo vemos en la gráfica, los nuevos contratos comenzaron a darse en promedio en niveles similares a los vigentes. Esto puede ser una señal que se van recuperando los contratos y poniéndose más en la medida de los vigentes. Entonces, dejamos este tema acá en cuanto a contratos y nuevos alquileres. La información del Instituto Nacional de Estadística, por otro lado, nos permite desagregar por barrios o por localidades. Y podemos ahí ir observando de qué forma se comporta, porque nada es heterogéneo, ¿no? En el caso de Montevideo, podíamos intuirlo. Nada es homogéneo, quise decir, es muy heterogéneo Montevideo, con la diferencia en los barrios. Fíjense en la placa que viene, ahí tenemos datos para compartir. Elegí algunos barrios y acá están expuestos como referencia basado en alquileres promedio. Fíjense ustedes, es barra de Carrasco, el de arriba que dice Carrasco. 44.500 pesos aproximadamente. Es el alquiler promedio por zona. Es el más alto. Punta Gorda, Malvin, Positos, Buceo, tomé algunos, insisto, de Montevideo. Y siempre dentro de los límites departamentales, porque ahora cuando salgamos de Montevideo vamos a ver el entorno del área metropolitana, ¿verdad? Ahí tenemos los más solicitados. Algunos con valores históricamente altos, otros muy demandados. Aquellas zonas calientes, como se maneja en la jerga inmobiliaria. Y luego algunas referencias mucho más bajas, ¿verdad? Que llegan hasta Barrio Casavalle con algo más de 11.000 pesos de promedio. Hay algunos barrios que incluso no son muy centrales y que a veces se ajustan al alza con un poco más de impulso que aquellos considerados absolutamente clave o determinantes en la ciudad. Bueno, esos son los que se pueden ir volviendo más demandados. Está pasando, por ejemplo, en Palermo, Cordón, Barrio Sur, desde hace ya unos años. Y esto responde también a una cierta saturación en algunas zonas, sobre todo en el rubro apartamentos. Zonas donde hay un excedente incluso de apartamentos, la costa. Y en otras donde empezaron a aparecer nuevas opciones para alquiler, buena parte de ellas. Y comenzaron a moverse las expectativas del arrendador hacia esos barrios. Acá sin dudas está la vivienda promovida, la vivienda de interés social, como factor clave desde hace unos años a esta parte. Ahora, si Montevideo es heterogéneo, se imaginan cómo es el interior, ¿no? Vamos a recorrer también ahora algunas localidades. Alquileres promedio en algunas localidades del país. Fíjense ustedes, Punta Ballena se ha vuelto un lugar muy demandado. 36 mil pesos promedio. Por debajo de eso aparece Parque Miramar. Y ahí empiezan a aparecer algunas de las zonas del perímetro de Montevideo. Hacia el este, entre las más caras, van a ver algunas de ellas, entre las de abajo que elegí, que son de las que pagan menos de promedio. Son unas 132 localidades las que releva aproximadamente en todo el país el Instituto Nacional de Estadística. Barra de Carrasco. Ciudad de la Costa en promedio aparece allí. Paso de los Toros. Bueno, son promedios por ciudades. Y ahí hay algunas referencias interesantes. Paso de los Toros es un caso especial. Fíjense que está, podríamos decir, que en la mitad de arriba de la tabla. Bueno, es más alto que otras ciudades con características, con cantidad de habitantes y con una posición en el mapa medianamente similares. Hay un efecto que se llama UPM, indudablemente, ¿verdad? Claro, naturalmente. Bueno, hay otros puntos llamativos. Ojo, también se dio esto en parte en Durazno, que está por encima de otras capitales en cuanto a promedio. Hay otros puntos llamativos. Lo bajo de los alquileres en Juan Lacase, fíjense ustedes. Una ciudad de otra hora industrial y que ha perdido mucho de la capacidad de desarrollar emprendimientos productivos y empleo. También hay otros. Colonia Valdense, por ejemplo, que no está allí, muy cerquita de Juan Lacase, por encima de los 20.000 pesos, es el alquiler más alto del departamento de Colonia, incluso por encima de Colonia de Sacramento en promedio. Vaya a saber cuál es la lógica que hay detrás. Cuando hacíamos un reglamento similar por el cierre de 2022, nos encontrábamos con la ciudad en aquel momento de libertad, también con un promedio bastante más alto que el resto de la zona. Hay alquileres bajos en el promedio de la mayoría de las ciudades. Algo podíamos ver recién en esa gráfica. De la ciudad de Fronterizas, también, indudablemente, ¿verdad? Sí, ya vi que Chuy está allá abajo. Sí, sí. Un notorio crecimiento en Punta Ballena. Esto es uno de los cambios más significativos. En Maldonado, si buscamos un promedio Punta del Este, Punta Ballena, Bella Vista, alrededor de los 27, 28.000 pesos. Muy lejos San Carlos, que está cerca, pero el promedio es 12.000 pesos. Hay cuestiones que juegan. Quizás seguridad. Porque pan de azúcar, que podemos definir más o menos en la misma zona, está bastante más arriba que San Carlos. Y en Canelones, también, hay algunos datos interesantes. Es notoria la diferencia entre la costa y, por ejemplo, el Santoral, digamos. Eso es indudable, ¿verdad? La zona más próxima a Montevideo, si tomamos Sangrilá, San José de Carrasco, Parque Miramar y Barra de Carrasco, el promedio es unos 27.000 pesos. Digamos que son precios de alquileres montevideanos y montevideanos altos, sin duda. Para cerrar, vemos una placa más, si les parece, la última. Vamos a ver la evolución del precio promedio de los alquileres junto con la inflación acá. El alza de alquileres, lo ven ustedes, en alquiler promedio, en la línea azul, por debajo del IPC, pospandemia, eso empieza poco a poco a corregirse. Fíjense cómo se van arrimando. Por un crecimiento de los alquileres que se desacelera, pero sobre todas las cosas por esta baja de la inflación que estamos teniendo en los últimos tiempos. En mayo y junio últimos, esa relación, sin dudas, se revirtió y vemos el alza promedio de los precios de los alquileres por encima de la inflación. Las perspectivas son que evolucionen más o menos en una forma similar de aquí en adelante. Generalmente, eso también tiene una relación, a veces inversa, con la compra-venta, pero esa información a propósito de compra-venta, de inmuebles, se va a estar ajustando la semana que viene. Ya tendremos otra oportunidad de hacer referencia también a esa otra parte del mismo mercado, que es el inmobiliario. Muchísimas gracias, Luis. A ustedes. Muy buenas.